Hacemos un lazo con Alfredo Cutica de Venado Tuerto que hace plantillas y nos comentaba la importancia que tiene esto para la cotidianeidad de cada persona que por ahí no sabemos que pisamos mal y la importancia y los dolores que esto acarrea y nos propuso hacer este operativo en Firmade donde vino con un escáner para hacer el examen en forma gratuita y después con plantillas que se puedan comprar en forma accesible tanto con el esfuerzo de él como con el esfuerzo del pueblo cultural la verdad que superó las expectativas, mucha gente, mucha demanda así que para informar que estamos hoy pero también vamos a estar mañana y los días que hagan falta así que se pueden acercar al pueblo cultural para venir a hacerse este examen para esta pisada más fuerte y más firme El pueblo cultural viene haciendo desde hace un tiempo ya hemos tenido la experiencia del operativo oftalmológico donde gente venía y chequeaba su vista con técnicos especializados y a partir de ahí se le diagnosticaba y se le recetaba anteojos que también se daban acá de forma muy económica hoy lo estamos replicando con las plantillas la pisada es algo trascendental para la salud de las personas muchas veces no nos damos cuenta pero la forma en la que pisamos es la forma en la que después se acomoda el resto del cuerpo por eso para prevenir en el caso de los chicos, para poder corregirlo a tiempo y también para la gente grande que sufre dolores de postura, de espalda para todos es gratis, es el estudio de pisada gratuito y después la plantilla a un precio como decía Hany, muy económico con el esfuerzo del pueblo cultural y de Alfredo Cutica así que en base a esto a la gente le estamos diciendo hoy estamos con mucha gente pero mañana se abre un nuevo día para que puedan venir al pueblo cultural, Buenos Aires y Belgrano los esperamos a todos y a todas aprovechenlo, chicos, grandes, adultos, mayores para toda la población lo estamos ofreciendo y también se complementa con esto del curso de cuidados gerontológicos que también se va a dar acá en el pueblo cultural es un curso que hace la provincia que también tiene el cupo ya lleno pero que si alguien todavía se quedó con duda y quiere estar en una lista de espera también lo estamos esperando así que un poco todo lo que estamos ofreciendo desde el pueblo cultural muy contentos porque la gente lo aprovecha y para eso estamos acá en esta esquina para ayudar a la gente y para ayudar a la gente